Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente episodio de The Last of Us Seguimos con el capítulo 3 Estamos aquí a punto de, bueno, iniciar más combates Ya tuvimos uno El primero fue bastante sencillo y ahora pues empieza los demás Así que, vamos allá Vale, a ver, el sugiro te permite acabar con tus enemigos sin usar munición Va a llevar la práctica a Tess Vamos a enseñar como se usan estos trucos Toma Vale, gracias Está muerto, ¿verdad? Sí, aparentemente sí Está más muerto que vivo Muy bien, a por el otro, vamos a ver ¿Dónde estás? Ahí Vale, Tess, venga A ver Modo cotilla Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Ven aquí, pequeño Ya te tengo Vale, tras coger a un humano puedes llevarlo A otro sitio sin que lo vean Genial A ver, tutorial de bloqueado Vamos a ver, toma rehenes Agarra a un enemigo desprevenido Aturdido o caído para usarlo como escudo humano Tras agarrar a un humano puedes llevarlo durante un breve tiempo Con el joystick izquierdo Antes de que se libere, vale Bueno Genial A ver, aquí más Vamos, Joel Pon la oreja A ver qué hablan Quería decirte Estaba en la calle Jordan Y aparecieron un montón de soldados Con un grupo de unos cintos milímetros Todos estos años Déjame adivinar ¿Luciérnaga? Sí Los pusieron en fina contra la pared Y van Los sacrificaron Joder Sí, dicen que eso pasa por toda la ciudad Están aplastándolos con la fuerza brutal Tengo un familiar dentro ¿En serio? Sí El idiota cree que va a salvar el mundo Espero que esté bien Vale, Joel Buen cotilla Muy bien, así me gusta Buen trabajo Ahora A plan B A matarlos Vamos a ver Estos tipos creo que tenían una especie de llave Para poder seguir Pero no sé cuál de los dos Creo que era este El negro este Vamos a ver, vamos allá Vamos allá A ver, te voy a coger Espero que no me vea el otro Va, bien Vale Ahí, ahí Buen trabajo Vale Ha soltado algo Una llave Llave del almacén Vale, gracias Tess, buen trabajo Vale, suministros Más suministros Y poco más Vamos a abrir la puerta Bien Cuando te quedes poca munición Investiga Otras Estrategias De supervivencia Pero ¿Qué estrategias? Eso es lo que vamos a tener que averiguar Por nuestra cuenta ¿No? A ver A ver A ver ¿Quién es el primer valiente que va a morir? A manos de Joel Joder Me lo pone muy fácil Me lo pone muy fácil Me lo pones muy fácil A ver Joel Vamos Ahí Tranquilo Solamente quiero matarte No va a hacerte nada malo Venga A dormir Impresionante Impresionante Ya lo sé Tess Está hecho un crack Aquí nuestro prota Vale A ver Ahí va Mierda Se le escribió el pastel Hostia A ver si puedo coger a este Sin que me vea Vamos, vamos, vamos Vale Te tengo Venga Ala Con tu compañero Venga A contaros vuestras penas Vale Uno menos ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde coño está el otro? ¿Dónde estás? No te escondas Voy a ir a por ti No vas a durar mucho ¿Dónde estás? A ver Por detrás Hostia puta No, 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 no Joder ¿Dónde crees que vas? Amigo Vale, vale, vale Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Socorro Eso Vale, vale, vale Bien, bien Me la he jugado mucho ahí, tío Me la he jugado mucho Bueno A ver Quítate Cojones Vale, vale Ahí está Bendito modo cotilla, tío Es la hostia Joder Cuando no ves nadie Viene bastante bien, ¿verdad? De modo escucha Lo que no me acuerdo es si se gastaba, ¿no? Se pudiera Aquí utilizar siempre, pero Es la hostia, tío En fin A ver, tenemos uno ahí abajo Y habrá otro, imagino Ah, sí Vale, están los dos ahí juntos Vale Vamos a ver quién es el primero que va a morir Vamos, Joel A la carga Vale, no me corras delante de mi test Por favor Eso Eso no Eso no me gusta, ¿eh? No me gusta eso Vale, a ver Más suministros Más suministros Hostia Hostia Vale, 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 vale No te muevas, no te muevas No te muevas Silencio, 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 silencio 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 Te pillé A dormir Venga Eh, ¿has encontrado algo? Estás ahí Lo siento mucho Llegas a decir eso antes Cinco minutos y le pillas Vale, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, chiquillo? Déjate ver Mierda, mierda, mierda Este está por aquí cerca Este está por aquí cerca Y tan cerca Me cago en todo Vamos, ahí Entre los dos Venga, vamos Toma Ala Deberíamos haber traído a más gente ¿Más gente? ¿Tes para qué? ¿Has visto la que había liado? Entre dos Más gente, tío Vamos Los muelles están por aquí Hagámoslo Bueno Joder Vaya plaga, tío Ahí está Nuestro compadre Nuestro enemigo Robert Desde luego que sí Muy bien Pues venga Esto va a ser un poco más difícil ¿No? Combate Combate sigilo Ten en cuenta tus provisiones Al elegir cómo enfrentarte A tus enemigos Vale Localicemos Tenemos uno ahí Tenemos otro al frente Y tenemos otro más al frente todavía Y tenemos uno más Que está al Al fondo del todo ¿Qué le he visto antes? Cuatro Joder Joder, pues esto no sirve a poco Pues toma ya Sí Hay que actuar con sigilo Pero con efectividad Tess Vale, mira Aquí hay uno Me lo pones al huevo, tío Lo siento No acuerdo Sí, mira Yo vivo y tú mueres Eso es el acuerdo ¿Te gusta? Pues hala Gracias Vale, una daga ¿Verdad? Sí, un cuchillo Vale Esto era para matar más sigilosamente A los A los tipos Pero La cuestión es que Las dagas estas tienen Un uso limitado Y no solamente sirven para Bueno, acuchillar aquí A diestro y siniestro A los tipos Sino También para abrir puertas Puertas que están cerradas Que solamente se abren con estas dagas Así que Va a haber que usarlas Con mucho cuidado Chicos Yo creo que No sé si sería más fácil Directamente Si hay pocos enemigos Estrangularlos ¿No? Sin gastar estas dagas Y En su lugar Pues guardarlas Para las puertas ¿No? Dado que las puertas Nos van a ofrecer Bastantes suministros Mucha munición Algún que otro Posible artefacto Colgante Y demás ¿No? Así que vamos a tratar de Guardarlas Como se pueda Chicos Si hay muchos enemigos Pues evidentemente No sé Quizás Conviene gastar una O como mucho Dos Dos dagas Pero No es aconsejable No es aconsejable En mi opinión Simplemente ¿No? Matar a todos Con las dagas Porque eso no Eso no mola Pero bueno A ver Hostia Vale, 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 vale Vamos a ver Vale, ahí ya está Vale, ¿qué haces? Te da la vuelta No te da la vuelta Me dejas matarte No me dejas Buen, chico Gracias Vamos, Joel Vamos, vamos, vamos Ahí va Ahí va Hijo de puta, tío Había otro ahí Qué cabrón Ah, no me lo esperaba Ese ahí, tío Vale Me da a mí que va a haber Que abrir fuego A ver, Tess ¿Qué coño haces? ¿Cómo te quedas ahí? Te van a ver Gilipollas Ahí va Vale Que han visto así a mí Me cago en todo Vamos, no hay Vamos Vamos Toma No hay dolor No hay dolor Vamos ahí Joder Pero ¿cuántos hay, cojones? Corro, tío Joder, qué paliza, Joel Madre de mi vida, tío ¿Quién te ha visto y quién te ve? Eres un camorrista, tío Hostia, puta Vale A ver, ¿dónde está el otro? Hemos matado a tres Seguidos, tío Vale, ahí estás Ahí estás Quieto, quieto, quieto Quieto Quieto, que te he visto Ma, hay dos más Joder, tío Pues ahora sí que vendría Muy bien más gente, ¿no? Para Para nosotros Aliados Bueno A ver Vale Vale Podemos empezar a fabricar cosas Chicos Cuchillas No, a ver Dagas Los objetos que están a la derecha Son los que nos permiten crear Pues dagas En este caso Así que sí Dos dagas Vale Vale A ver ¿Dónde estás? Marbao La cabeza ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? Una nota Lista de cargamento Vale Por aquí me suena que había otra más Otra nota escondida Vamos a intentar Cogerla, chicos No, ya Nos queda uno Que estará Ahí protegiendo la puerta Detrás del De lo que sea esto De este Gran artefacto A ver Aquí está la nota Vale Nota de los muelles Ahí está Pues te vas a quedar ahí Anda, hay otro Hostia puta Vale Pues venga Tess Vamos Eh, eh, eh ¿Qué pasa, tío? Qué bienvenidas son esas Vale Vale, pues a por él A ver A ver, Tess Esto es trabajo de hombres Hostia puta Cómo corre, tío No huyas Cómo corre, tío Tú Estás entrenado para esto Hola, Robert No me copiaste Tess Joel Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos ¡No ha sido así! ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Eso es una estupidez Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? Negocios No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Vale Pues que no queda más cojones Que seguirte No queda más cojones Que seguirte Bueno Más que una reina Esta parece que ha salido De un contenedor ¿No? Porque está llena de mierda Tío No sé si os habéis fijado Es que no sé Esto parece una puta película En serio Chicos Aquí hay algunas escenas Que No sé Los gestos de los personajes En este caso de Joel Han sido vamos Brutales ¿No? Como Como desenvuelve Joel las escenas ¿No? Muchas veces Con los gestos Es que no hace falta Ni que diga nada Es increíble tío Nunca he visto un juego Tan currado como este De Naughty Dog La verdad Es impresionante tío Bueno Vale Espero que seas de fiar Vale Vale Venga Yo primero Anda No te coales Lo siento Voy yo antes Venga Quita Quita Vamos Joel Venga 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 Vaya vistas Tío Hostia Ya empezamos tío No paramos Te presencian Escenas como esta ¿Eh? ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiado Intentan sacarnos A ver Diría que lo han conseguido Solo intentamos Defenderlos ¿Dónde me llevas? ¿Jonky de mierda? A tu escondite Aquí es donde te pinchas Bueno Vale Volvenga Hey ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sobreviví Bien ¿Y ahora qué? Un guardia Que no es mi estilo No me conoces Tú a mí todavía No conoces a Joel Pero enseguida Vas a descubrir Que es un crack El tío Estrangula Cuellos Vamos A la mínima Vale A ver Muy bien Punto principal La puerta al frente Pero hay que cruzar Todo esto Vamos a ver Vale Para Para Vale A ver Mierda Mierda Por favor Hostia Por ahí Han tomado Un ren ¿No? Ahí va Lo han matado Tío ¿Qué canalla? ¿Qué canalla? Vale A ver Uno por aquí Y otro por aquí A ver Joel Pon la oreja No dice nada Vale Este es mudo Este es mudo Tío Pues venga Si pero No me sirve Con solo tenerte ¿Sabes? Si no No te mato No me quedo tranquilo Así que A ver Vale Uno menos A ver Uno por aquí Que es el que ha matado Ahí al Al rehén Que estaba ahí Otro por ahí Y si no me equivoco He visto otro Más abajo Si no lo he visto mal Bueno pues Vamos allá Espera Vamos allá Ladrillo va Hostia Vale 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 Muérete Morir Cabrones Cabrones No sé si hay alguno más Vale Buen trabajo Muy bien Bueno Ahora que lo pienso Chicos No sé si Bueno Estos rehenes Se pueden Hacer de Alguna forma Que bueno Sobrevivan No No sé si Llegamos a tiempo A matar antes A los guardias De que disparen Al rehén Pues se puede hacer Que aguante Que sobreviva Pero En cualquier caso No creo que tampoco Sirva de mucho Igual no Igual esto es parte del juego Es lo que no recuerdo Pero bueno Ya estamos aquí Vale Pues venga ¿Dónde vamos Marlene? Por aquí No falta mucho No馅 No 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 Gracias.